hola muy buenas a todos qué tal cómo estáis me pilláis un domingo me apetecía grabar un vídeo vamos a repasar las principales monedas como están en gráfico semanal creo que es importante que también hagamos un poquito de zoom out y nos ubiquemos siempre en el gráfico yo normalmente siempre acabo analizando en diario porque es más fácil entender la dirección del precio pero creo que siempre hay que tener en cuenta temporalidades altas y sobre todo en momentos donde a veces nos obsesionamos demasiado en que si sube un 3% hoy o un 4% pero es que luego echas para atrás el gráfico y realmente no se ha movido tanto el gráfico o la moneda o lo que sea entonces también os quería avisar de que he estado ausente las últimas 3-4 semanas sé que digo que vuelvo que no vuelvo pero es que al final ahora mismo yo lo que quiero es priorizar lo que creo que tengo que priorizar pero cuando ya esté todo acabado que si mal no estimo debería de ser entre unos 5-10 días me vais a tener muy activo en youtube voy a hacer incluso directos diarios a lo mejor no lo sé pero vídeos diarios vais a tener a punta pala trading lab va a ir al siguiente nivel que por cierto ya estamos organizando el próximo evento que hemos de empezar a cerrar cositas y fechas y demás pero la cuestión es que estoy súper encantado de todo lo que os voy a compartir de aquí hacia adelante porque lo que me hace más ilusión es imaginarme pues cuando os pueda contar todo esto la cara que vais a poner porque realmente estamos haciendo una de cosas una de cosas y sabéis que siempre que decimos cosas y hypeamos normalmente cumplimos con nuestra palabra pero es que alex y yo tenemos cositas que contaros tenemos muchas cositas que contaros y entre ellas pues mejor me callo let's go familia vamos a analizar criptos vamos a ver cómo está el patio es importante que repasemos pues cardano bnb ethereum y solana principalmente las monedas que más nos van a aportar en cuanto a dirección del precio son las que más mueven más market cap y a veces nos olvidamos de ellas nos cegamos a lo mejor en monedas de capitalización más baja pero creo que es importante que siempre tengamos presentes estas monedas las más principales y como no hablaremos de bitcoin pero sin antes os quiero comentar un dex vale en este caso vais a flipar porque se llama jamón swap a quien no le gusta el jamón pues en este caso que sepáis que han sacado un dex en matic vale en la red de polígono se llama jamón swap tenéis toda la información aquí abajo en la descripción he dicho jamón jamón swap mark jamón swap vale la cuestión cosa destacar de este dex al final lo bueno es que vais a poder suavear cualquier moneda que esté en la red de matic esto lo más importante y también es el primer dex es decir exchange descentralizado en la red de polígono que tiene una recompensa deflacionaria es decir que cada vez tenemos menos tokens y esto hace que el precio pues en su demanda crezca y al final pues estamos delante de una oportunidad bastante interesante yo no suelo utilizar la red de matic pero sí que es cierto que tengo un par de tokens de ventas privadas que he tenido que entrar que las hemos tenido dentro de matic de la red y bueno al final pues tenemos quicksap tenemos muchos dex pero creo que jamón swap al menos al ser nuevo ya sabéis que siempre todo el marketing y todas las ventajas suelen ser un pelín mejores que a lo mejor en otros dex y al final con el largo plazo vosotros ya decidís con cuál os quedáis también es importante que sepáis que tienen las pools de liquidez acordaros que tenemos el imperme en los esto es importante que lo tengáis presente pero bueno cuando abren los dex normalmente suelen aportar pues unos aprs bastante interesantes en cuanto a rendimiento entonces si os movéis bastante en la red de matic pues os invito a que investiguéis porque siempre vais a tener oportunidades sobre todo al inicio es cuando más podéis exprimir este tipo de plataformas aparte de esto también tienen diferentes servicios al final para la gente que no sepa realmente cómo funciona un dex es como pancake swap o sea pancake swap pero en la red de matic pero obviamente a veces encontramos diferentes cosas como podrían ser que tienen su propia stablecoin en desarrollo que la verdad es que es una cosa interesante tienen también preventas de tokens nuevos en esta propia red por lo que también una cosa bastante interesante loterías casinos minijuegos plataformas sociales o sea al final creo que los los dex que están haciendo ya es evolucionar un poquito más a un intercambiador de tokens sino que intentan aportar muchas más cosas finanzas descentralizadas y bueno también los partners safe pal que creo que ya muchos de vosotros lo conocéis y también tenemos al levante que si mal no recuerdo lo tenemos por aquí o sea tenemos el levante de club de fútbol que bueno no está del todo mal entonces vamos a meterle caña ya a cardano creo que es de las monedas que más ha levantado cabeza después de la caída también tenemos solana que tela marinera ahora hablaremos de ella pero sí que es cierto que solana o sea cardano ahora mismo llevamos ya pues una semana donde hemos visto una vela semanal que realmente no ha tenido gran movimiento para cardano pero también es importante que sepáis que acabamos de pasar en prácticamente muy poco tiempo en un 53% de subida venimos de tocar mínimos con cardano después de todo este rango prácticamente de mucho tiempo o sea pensar que el precio de cardano no lo tocábamos desde hacía más o menos 385 días esos 0.78 entonces cuando tocamos esa zona fue un punto de inflexión de de hecho ya visteis una desaceleración ya no que hayamos tan fuertes con cardano sino que ya se había descontado bastante el precio aquí tuvimos un movimiento algo más ralentizado podríamos considerar ya que finalmente una desaceleración pero ya por debajo de esa zona del dólar que era muy importante para cardano pero ya visteis que bueno conseguimos tener una buena semana donde cubrimos las dos velas anteriores por lo que ya es bastante significante y luego tuvimos una gran vela semanal de un 35% 35% en cardano ojo no está mal ya veréis que hay muchas monedas que han tenido pues un rendimiento bastante parecido pero para cardano la verdad es que es una muy buena noticia porque dejamos atrás esa zona de el dólar donde habíamos marcado muchos puntos de soporte y al menos volver a recuperar esta zona creo que es bastante bastante importante igualmente ahora viene el plato fuerte el plato fuerte sería pues volver a romper estas dos medias móviles tanto la de 20 como la de 50 semanal a partir de aquí también esperar que el precio se pueda mantener por encima de esta zona más que nada porque si volvemos a retestar está este nivel de aquí hemos creado pues no del todo los máximos crecientes porque los máximos son estos de aquí bajo mi criterio seguimos haciendo máximos decrecientes en cuanto a temporalidad mensual o sea semanal pero bueno sí que es cierto que al menos hemos marcado pues un mínimo bastante hacia abajo pero que ha tenido una buena recuperación entonces sería muy interesante a lo mejor tener una pequeña subida más tocando media móvil de 50 semanal pero igualmente no descartéis que podamos tener un retesteo en un nivel de los 1.01 1.02 que sería más o menos tocando prácticamente el dólar a partir de aquí probablemente podamos tener una tendencia alcista pero pensad que esto es gráfico semanal por lo que podemos estar entre una o dos semanas perfectamente lateralizando ojalá podamos tener muy buenas noticias con cardano pero es que siendo honestos cardano ya ha tenido un movimiento muy explosivo en su momento con los smart contracts por lo que ahora mismo lo que debe de tener es paciencia sobre todo cardano más que nada porque hasta que nos saquen la próxima actualización la verdad es que va bastante bastante parado todo el ecosistema no es como ya por ejemplo bnb con la smart chain que tiene ya mil proyectos no sería ethereum que al final ethereum es ethereum solana al final ecosistema es mucho mayor solana por ejemplo en cuanto a nfts ya sabéis que tiene uno de los mayores marketplace bajo mi criterio tenemos la red de ethereum luego tenemos solana y luego podemos rescatar alguna como matic a lo mejor pero creo que realmente tenemos ethereum y solana en número uno entonces también con bnb bnb lo que está haciendo más es un movimiento más desacelerado pero también entender de que ya venía muy muy frenado el precio o sea no estamos hablando de como cardano que veníamos de una cascada del precio de caer 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 sino que bnb se ha aguantado muy bien en esta zona de los 370 dólares 400 más o menos con un total de 56 días 56 días donde el precio se ha mantenido de forma totalmente lateral y ahora mismo pues parece ser que estamos empezando a de a despuntar estamos intentando romper esta media móvil de 20 ya veis que aquí no se han cruzado las medias móviles en cambio cardano pues sí que tuvimos este cruce entonces cuando tengamos el cruce real otra vez que la media rápida la de 20 pueda cruzar la de 50 ahí también podemos destapar pues alguna tendencia alcista pero bnb prácticamente lo que está haciendo es moverse de forma lateral estamos empezando pues al menos abarcar aquí sí que unos mínimos crecientes de alguna forma esto lo podemos ver más en diario en diario si ahora mismo ponemos el gráfico pues ya veis que estábamos en este rango donde el precio lo estaba rechazando bastante bien hemos vuelto a subir hemos retesteado y no solamente hemos retesteado este nivel sino hemos retesteado la media móvil de 20 diaria y ahora mismo cruce de medias móviles por lo que podemos seguir manteniendo una tendencia alcista pero igualmente paciencia porque todo lo que sea mantenerse por encima de este nivel creo que va a ser una buena noticia la mala noticia sería que no conseguimos hacer pues unos mínimos máximos crecientes del todo porque estamos otra vez en este rango y podríamos perderlos y entonces esto ya no nos gustaría entonces bnb al menos se mantiene bastante sólida por lo que sería todo el transcurso de esta última semana movimiento muy muy débil pero mejor mantenerse en este nivel que no perderlo incluso estar por debajo de los 400 dólares estamos por encima por lo que es una victoria al menos al corto plazo entonces con ethereum estamos retesteando una zona de momento parece ser que no encontramos pues un techo para decir y la verdad es que vamos tres semanas bastante bastante buenas sí que es cierto que ahora mismo estamos retesteando este nivel y aquí ya lo retesteamos en varias ocasiones incluso más en intradiario y ahora mismo estamos en los 3500 dólares entonces es momento también de calcular vale en este caso no descartemos una caída pero estamos desacelerando justamente en 0.50 de la bueno de fibonacci entonces el retroceso normalmente puede frenar en torno a estos niveles de aquí o estos niveles de aquí porque digo esto porque podríamos mantener la tendencia alcista pero volver a recaer podríamos volver a recaer y hasta dónde podríamos ir pues podríamos calcular también fibonacci y en este caso podríamos caer en torno a los 3000 dólares o sea no cantéis victoria ya pensando de que todas las criptomonedas van a volar porque es muy precipitado decir esto y también creer en esto es tirarse al vacío o sea es mejor intentar ir partido a partido como diría cholo y a partir de aquí pues ya más o menos marcar una estrategia de inversión en cuanto a compras periódicas hacer un dólar cost average y a partir de aquí pues holdear a largo plazo o sea sí que si tenemos caídas que puedan rozar por ejemplo los 2000 dólares en ethereum va a ser oportunidad de compra muy muy jugosa pero hasta entonces no podemos estar pensando de que nos vamos a ir a la luna ya de ya porque hay que ser conservador estamos viendo que al menos a corto plazo y sobre todo medias diarias pues hemos visto cruces de medias móviles hemos visto que movimientos laterales están empezando a crear máximos crecientes pero al fin de cuentas seguimos en una zona donde ninguna moneda está haciendo máximos históricos quitando waves y alguna más que he visto por ahí de las más principales entonces solana es una moneda que ahora mismo pues está bastante empepinada de hecho si cogemos ahora mismo fibonacci y lo calculamos de este punto vale hasta aquí más o menos lo encontramos que estamos rechazando los 0.50 de fibonacci venimos con mucha fuerza alcista deberíamos de ver no creo que podamos ver un retroceso directamente no hay que descartarlo pero si al menos empezar a aproximarnos en esta zona de los 153 dólares y a partir de aquí poder ver una especie de pullback un pullback que entonces podríamos mantener por encima de las dos medias móviles pensad que cuando rompes medias móviles es significante pero también hay que tirar un poquito hacia atrás y entender dónde nos estamos ubicando ahora mismo veníamos de una tendencia clarísimamente bajista donde finalmente ya apretamos el precio en esta especie de triángulo de cuña conseguimos romper tres semanas bastante alcistas en solana también recuperando niveles que había pensad que solana venía cayendo un 70% que no me parece mucho pero ya he visto mucha gente paniqueando y creando food y al final solana es solana ahora todo el mundo quiere solana pero hace dos o tres semanas nadie la quería entonces por eso os digo que siempre es importante que veáis un poco todo más en perspectiva y por eso hoy el análisis lo estamos haciendo en gráfico semanal porque hay que siempre mezclar muchos puntos de vista porque nos cegamos mucho en gráfico de cuatro horas en gráfico de una hora pero quien realmente dirige el precio y la información es gráfico mensual y semanal lo que pasa que para intentar filtrar un poquito más tiramos a temporalidades más bajas ok y con bitcoin lo bueno de bitcoin es sobre todo entender de que hemos dejado atrás los 45 mil dólares hemos salido de un rango y como os comenté creo que aquí sí que podemos tirar un poco más en gráfico diario pero ahora mismo estamos viendo un doji un doji semanal que nos indica desaceleración y posiblemente podamos tener alguna especie de caída del precio aquí realmente ya la clavamos bastante como veis estamos retesteando este nivel de aquí entramos y caída lo que pasa que al final no entré porque no puse la orden pero esta era una idea de estrategia que tenía apuntada pero creo que la clave ahora mismo es entender lo siguiente veníamos de una especie de triángulo vale donde estábamos apretando el precio sí que es cierto que después de toda esta compresión del precio tras un total de 63 días aquí más o menos se está cumpliendo el mismo patrón no de forma pero sí de tiempo y al final todo es cíclico todo es fractal por lo que estimamos que más o menos podríamos tener una ruptura del precio a fechas de 25 26 de marzo así fue tuvimos esa subida del precio hemos tenido una caída pero si os fijáis el impulso es más amplio que la caída por lo que nos indica fortaleza creando mínimos crecientes cruces de medidas móviles desaceleración en torno por encima de los 45 mil dólares por lo que sí podríamos tener una continuación porque esto no es más que suficiente o sea esto podría ser un pullback algo más elaborado podríamos estar manteniéndonos por encima de este rango podríamos incluso caer en forma de cuña para ya finalmente romper otra vez hacia arriba por lo que me sabe a poco el retroceso que hemos visto o sea sí que hemos tenido una gran mecha hemos intentado retestear pues esa medida móvil diaria pero venimos muy acelerados y apenas hemos hecho un pullback lo que pasa que este nivel es muy sólido por lo que podemos estar varios días intentando caer 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 tener un false breakout recuperación del precio y volar que esto lo hace muchas veces el gráfico o sea el gráfico mucha gente se piensa ah vale ya he tocado los 45 mil compro aquí y no siempre hay que esperar a que podamos ver alguna especie de retesteo un spike importante una mecha para luego poder entrar ya en la confirmación así que bueno dejaremos el vídeo por aquí espero que os haya gustado repito voy a intentar poner un poquito más de mi parte más adelante en una semanita más o menos para volver con la actividad en el canal porque se vienen cositas muy interesantes así que estaros muy pero que muy atentos esto es todo un saludito y hasta luego chao chao